Los mayores primero, los ancianos que viven en residencias y el personal que les atiende, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, además de las personas calificadas como grandes dependientes, serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en España. Unos dos millones y medio de personas en total que serán vacunadas durante una primera fase, entre los meses de enero y marzo, según la estrategia de vacunación que ha presentado el gobierno español. De acuerdo con la información que les he trasladado, en nuestro país vamos a adquirir aproximadamente unos 140 millones de dosis que permitirían inmunizar o vacunar, mejor dicho, a unos 80 millones de personas. Por tanto, habrá dosis de vacuna para vacunar al 100% de la población. Vamos a ver qué porcentajes alcanzamos. También es dado la referencia de que nuestro país tiene una fuerte tradición de vacunación y que pensamos que con la explicación adecuada de la ciudadanía, los profesionales sanitarios van a alcanzar porcentajes altísimos de vacunación. La capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de poder vacunar en un corto tiempo es francamente sobresaliente y, por tanto, nos otorga plena confianza el que podamos cubrir este objetivo ambicioso. Esta vacunación será voluntaria y gratuita. Tras la primera fase, la segunda se desarrollará entre marzo y junio y, posteriormente, una tercera sin definir, hasta cubrir a los más de 47 millones de habitantes a través de los 13.000 puntos de vacunación previstos. Por otra parte, la mayoría de las regiones españolas continúan con la desescalada, con el levantamiento parcial de algunas restricciones tras confirmarse el descenso en el número de nuevos contagios por coronavirus. Sin embargo, el gobierno español prevé mantener el toque de queda nocturno que será desde la una de la madrugada hasta las seis de la mañana durante los días 24 y 31 de diciembre. También propone limitar las cenas a un máximo de seis personas. Respecto a los viajes internacionales, España exige desde esta semana una prueba PCR negativa a todas las personas que entren en el país por vía aérea o marítima. Una medida que se mantendrá. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella. Nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. La Comisión Europea firmó en agosto un acuerdo con AstraZeneca para comprar 300 millones de dosis de la vacuna de Oxford, que se repartiría en los países europeos en función de su población. Pedro Sánchez ha comparecido tras la segunda jornada del G20, donde los países han acordado dar una respuesta coordinada y rotunda a la pandemia desde la cooperación multilateral. Los científicos de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca remontan en la carrera de la vacuna contra la COVID-19. Su vacuna experimental tiene una eficacia del 70%, pero podría llegar al 90% dependiendo de la aplicación de la dosis. Los investigadores descubrieron en sus ensayos clínicos que si se aplica primero una media dosis y luego una segunda dosis completa, aumenta la eficacia de la vacuna. Un fenómeno inesperado, pero que no amenaza el avance de Oxford y AstraZeneca. Esto deja al dúo británico a la par de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna, con vacunas eficaces al 95%. Hasta el momento, esta vacuna será la más barata y fácil de transportar del mercado. La dosis costará alrededor de tres euros. El próximo desafío será inmunizar a suficientes personas con la mayor rapidez posible para lograr un impacto en la pandemia, pero eso lleva tiempo. Me refiero a que lleva tiempo fabricar, distribuir y aplicar la vacuna a la gente. No se puede hacer de la noche a la mañana. Así que cuantas más vacunas tengamos, más dosis de cada una de esas vacunas tengamos, todo será más fácil. Cacerolada en Berlín contra la marcha silenciosa organizada por los escépticos del coronavirus. Negacionistas y antivacunas rechazan las restricciones impuestas por el gobierno tras la segunda ola de contagios de COVID-19 que atraviesa el país. Las vacunas de la COVID-19 han despertado esperanzas en todo el mundo, pero la de BioNTech debe mantenerse a una temperatura de menos 70 a menos 80 grados Celsius durante el transporte. Todo un desafío logístico, ya que la cadena de frío no puede romperse. Fraport, en el aeropuerto de Frankfurt, ya iba trabajando en esto desde marzo. Para grandes cantidades también verificamos los procesos para cargar los contenedores directamente en las instalaciones del productor. Los contenedores son transportados en un camión con temperatura controlada hasta la pista desde donde se cargan el aeronave. Las pausas y el tiempo de exposición a las influencias ambientales son mínimos. Mientras en Francia, centenares de católicos se manifestaron en varias ciudades como París o Burdeos. Llevan tres semanas sin ir a misa y esperan ansiosos el fin del confinamiento, previsto inicialmente para el 1 de diciembre. Estaremos aquí hasta que logremos lo que pedimos. No es una cabezonería de los domingos, es un movimiento del conjunto de los católicos de Burdeos y de Francia que quieren de todo corazón recobrar la misa y la eucaristía, decía esta joven bordelense, frente a la Catedral de Saint-André, donde se congregaron rosario en mano centenares de católicos. Manifestaciones como esta han sido prohibidas en otras localidades cuando el país ha registrado cerca de 18.000 nuevos casos en un día. El plan es llevar las dosis a los centros de vacunación donde pueden conservarse en la nevera hasta cinco días. El aeropuerto de Frankfurt es el punto de embarque ideal, ya que muchos productores de la vacuna se encuentran en la zona, pero todavía hay un obstáculo. No se puede llenar un avión con una carga que se enfríe a menos 70 o menos 80 grados por razones de seguridad. Cuando estemos en el rango de menos 70, supongo que tendremos vuelos mixtos. No podemos llenar un avión con contenedores de hielo seco. Esto se debe a que el hielo seco es CO2 congelado, que se sublima durante el vuelo para mantener la temperatura, es decir, vuelve a pasar a un estado gaseoso y aumenta la concentración de CO2 a bordo. No todos los países están equipados para hacer frente a un envío tan especial de alta congelación. En este momento, solo 25 países en todo el mundo pueden hacerlo. Los factores limitantes aquí son las capacidades en las instalaciones receptoras, en los aeropuertos de los países emergentes. En estos países es particularmente importante trabajar en estrecha colaboración con las autoridades. En algunos países receptores, las aduanas retrasan los envíos de productos farmacéuticos durante mucho tiempo y ponen en peligro la integridad del producto. Hay que aclarar de antemano que no serán detenidos en la aduana. Así pues, una vez que se aprueben las vacunas de la COVID-19, que se puedan almacenar a la temperatura del refrigerador, el cielo será el único límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!